¡Así se goza con el guapo al centro! ¡Así se goza con el guapo! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guapo! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Aviso en la cámara! ¡Aviso en la cámara! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy día domingo, doce... Perdón, disculpe. Hoy día domingo... Mañana... Martes... Están invitados... Hola, gente. Hola, gente. Hola. Hola, gente. Hola. Hola, gente. Hola, gente. Hola, gente. Hola, gente. Hola. 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 Así se goza Guapo el centro Clavel Huayta Huachipa Ahí está, la tía La tía anda, vamba ¿Por qué no? Anda, vamba Aquí estamos, güey Muy loco, acá anda, vamba Chiche, la gente Con mi paco ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Gracias! 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 Como lo ven... ¡Guapo el ritmo! ¡Guapo sí, guapo sí, guapo sí! Es así Es así Aquí Producciones J.B. ¡Ay, Dios mío! Bueno, gracias por la invitación de la familia Chameruá, Quirca, estamos aquí hermano, compartiendo esta festividad de Santiago de Carrabalera, estoy feliz, contento para compartir con ellos. El próximo año yo me propongo también dar un grano de arena también para la familia también. Ahí está, bravo, bravo. Yo soy integrante de Grupa Lidia, Gustavo Pérez, Guzmán, Grupa Lidia. Tengo los chaves y fijo de día de todo esto. Bueno, yo y mi esposa me propongo dar un grano de arena. Me dan un oficio para dar. Estaré dando mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, todo lo que usted me proponga. Pero me dan, apúntame el nombre, le pido, esto nos lo sacamos a tomar. Correcto. No, primero el nombre, el nombre, ¿cuál es su nombre? Jorge. Jorge Robles Guzmán. Listo, ahí nomás, ya. Por la invitación. Gracias. Entonces, aquí terminamos. Por la invitación. Por la invitación de Jorge Luis. José Luis. Para el próximo año. Sí, sí, amigos, pero gracias de él, no estamos acá. El próximo año, yo también quiero aportar. Quiero aportar. Yo no soy cuño cara, como dice Guacay, no es cuño cara. Yo quiero aportar. No, 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 no. Tu hermana, ¿no? ¿Dónde está esta hermesa? Claro, una de las mejores bailarinas. ¿Te recuerdas de Jatulasi o no? Y no, a Chet. Teatro Municipal. Ahí, muy bien, ahí. Imagínate. ¿Cuántos recuerdos inolvidables de los grandes concursos de Guayra? Organizados por el ministro de Cristóbal Araujo, por el doctor Darío Chávez, en Tirino Ramos de Sares. ¡Guapo el centro! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver!